Bienvenidos a la experiencia MindDrive. Empecemos nuestro recorrido por el sistema de diagnóstico por imágenes DC70-X-Insight. DC70-X-Insight. Como un socio confiable, el nuevo sistema DC70-X-Insight se centra en brindar una experiencia única para nuestros usuarios, a través de una precisa e intuitiva administración de la práctica diaria, con soluciones integrales e inteligentes de ultrasonido que potenciarán su eficiencia en el diagnóstico. DC70-X-Insight se centra en la experiencia del usuario para una mayor comodidad y para ayudar a prevenir lesiones laborales. Proporciona una facilidad excepcional a través de una mejor ergonomía, un escaneo más sencillo y una gestión flexible. Dentro de sus principales cualidades tenemos un monitor Full HD de hasta 23.8 pulgadas, un exclusivo diseño de brazo flotante de doble ala que permite brindar diversas posiciones de monitor extremadamente flexibles, cuatro puertos activos de transductores y una pantalla táctil multigestos que le permitirá acceder a los exámenes más frecuentes para simplificar el flujo de trabajo diario. DC70-X-Insight es el alíado ideal que satisface las más exigentes demandas de los usuarios, imagen precisa y alta eficiencia, en los segmentos de radiología, ginecología y obstetricia y cardiología. Para diferenciar entre tumores benignos y malignos, DC70-X-Insight cuenta con su solución de elastografía ShareWave STE y STQ, disponible en transductores convexos y lineales, lo que permite realizar una valoración de la dureza de los tejidos, en hígado, mama, tiroides, músculo esquelético, entre otros. Por primera vez, Mindray pone al alcance funciones avanzadas en equipos de menor gama, permitiendo que los avances de tecnologías premium sean accesibles para todos. Para evaluaciones de lesiones más completas, DC70-X-Insight cuenta con la función avanzada Imágenes Armónicas de Contraste, que permite una observación de la perfusión de la sangre de manera más clara y precisa. Siempre estamos dispuestos a apoyar y guiar a todas las mujeres durante todo su proceso de gestación, garantizando el bienestar materno fetal. Con innovadores algoritmos de renderización iLife y High Align, obtenga imágenes realísticas y traslúcidas, aplicando dinámicamente posiciones y efectos de luz virtual para una óptima comprensión del desarrollo anatómico fetal. Además de una imagen fetal de claridad, DC70-X-Insight le ofrece una serie de herramientas inteligentes para velar por el óptimo desarrollo del bebé. Con Smart Plains del sistema nervioso central, obtenga cuatro planos estándar y seis medidas automáticas. Con Smart Face, obtenga imágenes de rostro fetal de manera rápida y eficiente, independiente de la posición del bebé. Para Mindray, es fundamental brindar una atención médica integral. Por tanto, DC70-X-Insight tiene la capacidad de desenvolverse además en los segmentos de cardiología. Si requiere mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web oficial y empiece a vivir la experiencia Mindray. ¡Gracias!